Bien, señores, gracias por continuar con nosotros. Esto es Buenos Días Santo Domingo. Qué privilegio poder estar aquí con ustedes nuevamente. Qué mejor forma de, a pesar de tantos inconvenientes, estar aquí. Hablando del séptimo arte, es importante destacar que tengo un invitado súper especial que viene a compartir con nosotros de allá de la Romana, gente nuestra que trabajamos de la mano. Y como el séptimo arte lo engloba todo, hoy vamos a hablar con Carlos Abad, quien es el presidente de Invasión Cultural, que en días pasados estuvo haciendo un intercambio cultural. Y qué mejor forma de traerles esta noticia al país, para que se entere que hay un equipo de jóvenes haciendo un trabajo de calidad. Carlos, bienvenido a Buenos Días Santo Domingo. Qué placer tenerte con nosotros. El placer es mío, de verdad que sí, ya estar acá en Santo Domingo. Hemos estado compartiendo muchísimo la Romana, y para mí es un grato placer y privilegio estar aquí acompañándote. Así es, Carlos. Quien no te conoce, pues, quiere saber quién es Carlos Abad y cuándo empieza a involucrarse con el asunto del séptimo arte, la pintura, artes plásticas y demás. Cuéntanos. Bueno, Carlos Abad es un artista autodidacta, y puedo decir que de temprana edad, de eso de los 9, 10 años, comencé a escribir. O sea, yo soy poeta, escritor, comencé a escribir. Luego, a los 11 años, comencé a adentrarme ya a lo que es el mundo de las artes plásticas, la pintura, las exposiciones y todo eso. Y ahí fuimos escalando y fuimos creciendo en este mundo que es tan amplio, tan genérico, y nos ha traído bastantes bendiciones, de verdad que sí, en nuestra formación como artista plástico. Sin duda alguna, sabemos que tú, en la ciudad de la Romana, preside un equipo de jóvenes, también artistas plásticos, que están haciendo, pues, un excelente trabajo. Y qué mejor forma de que República Dominicana sepa de que la parte este del país, hay un equipo de jóvenes haciendo un excelente trabajo. Y por eso queremos resaltar algunos de esos trabajos que tú vienes realizando por varios años. Sabemos lo que fue la muralización en todos los poses de luz de allá, de la ciudad de la Romana, algunos levantamientos de algunos murales. Y, pues, lo más reciente, que está calentico por ahí, que estabas en un intercambio cultural con los amigos de Puerto Rico. En Puerto Rico, claro que sí. Pues nosotros, aparte de nuestro conocimiento personal como artistas plásticos, Henry, pues, no hemos involucrado en querer afectar a los jóvenes contemporáneos, tanto artistas como aquellos que tienen cierta noción de arte, tienen ese estímulo dentro y que necesitan un empujón. Y por eso creamos ya hace casi tres años el movimiento artístico de invasión cultural por una cultura de paz. El origen de este movimiento es exactamente darle esa mano amiga a nuestros jóvenes, exclusivamente a aquellos que están marginados en otras zonas marginadas, que están sucumbidos, propensos a sucumbir en la delincuencia, en lo que son, entre el caso de las jóvenes, la prostitución y todo eso. Pues hemos querido afectarlo a través de las herramientas artísticas y hemos tenido muy buen desenvolvimiento en el transcurso de tiempo. Dentro de esas actividades que nosotros como invasión cultural hemos estado realizando, pues hicimos, cuando el doctor José Reyes, el actual síndico de La Romana, tomó posesión, pues empezamos a muralizar el corredor turístico de la ciudad de La Romana a todos los postes de luz, un trabajo formidable que ha tenido muy buena acogida. También lo prolongamos al lugar de Los Limoncitos y así hemos estado afectando toda la ciudad de La Romana. Recientemente fuimos invitados, tuvimos la dicha de ser invitados para representar nuestro país en una exposición colectiva de 20 artistas dominicanos en la ciudad de Puerto Rico. El tema de esta exposición fue magia en pinceles dominicanos. Pues allí el coordinador de este gran evento fue el maestro de la plástica, Vladimir Díaz, a quien le agradezco muchísimo. Pues allí estuvimos con la alcaldesa de San Juan de Puerto Rico, el presidente de la Casa Dominicana en Puerto Rico, allá estuvo el embajador de República Dominicana en Puerto Rico, entre otras personalidades que nos estuvieron abriendo las puertas y dando ese apoyo cultural, magnificando lo que es el arte, nuestro costumbrismo como dominicano en el exterior. Cabe destacar, Carlos, que estamos viendo en pantalla algunas imágenes de lo que fue esta gran actividad allá en Puerto Rico, la cual te felicitamos porque yo sé que sin duda alguna el trabajo que vienes realizando de varios años, aquí se vio realmente parte de esos frutos que fue ya llevar la cultura a otra nación, a otro país, y qué mejor forma de nosotros poder ser parte de manera directa de este trabajo que están haciendo. Gracias. 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 Gracias.